Hola, ¿cómo están chicos? Soy Sam y ya estoy de regreso. Bueno, ya llegué. Bueno amigos, el día de hoy con un nuevo reto que dice... Sam, te reto a jugar Piggy pero debes enfrentarte a tres hombras, no lo lograrás carita fachera. Y dale con eso. ¡Hala bro! Bueno, ya me encuentro listo para poder hacer este reto y que comience este baile. ¡Hala bro! Bueno chicos, este reto sí está muy difícil porque enfrentarse a un hombra es complicado. Ahora imagínense a tres. Bueno, vamos a comenzar con este video. Recuerda dejar tu like y suscribirte porque yo estoy preparado. ¿En serio? ¡No me digas! Y chicos, ahora sí. Vamos a ver en primer lugar si los tres hombras están aquí en la partida porque para poder iniciar con el reto tienen que estar los tres. A ver. Bueno, aquí están y ahora sí. Momento de comenzar y es momento de hacer una buena partida. Parece que tendré que ensuciarme las manos. Bueno chicos, comenzamos a buscar las llaves, los engranajes. Quiero salir rápido de esta casa y terminar con este reto en... No me vio. A ver, cerramos la puerta. ¡No me vio! ¡Qué suerte! ¡No! A ver, este tampoco me vio y es demasiada suerte, ¿eh? ¿Dónde están? Bueno, tengo la llave roja. Tenemos que subir hasta el último nivel. ¡Anda! Pero mejor vamos a bajar. ¡No! Ahora sí me persiguen, me persiguen. ¡Me están persiguiendo! ¡Me siguen! ¡Me siguen las ganas de darte unos besos, preciosa! ¡No se pasen, chicos! A ver, vamos. Le cerramos la puerta. Y bueno, tengo la llave roja. Tenemos que buscar la forma de poder subir hasta el tercer nivel. Pero mientras los hombres estén por aquí... ¡Uy! ¡Se hace complicado! ¡No! ¡Estamos perdirijillos! Debe haber alguna forma. A ver, vámonos rápido hasta el tercer nivel. Tenemos que lograr este reto sí o sí. Lo bueno es que no me han dicho que no use las habilidades. ¡Ah! ¡Uy! A ver. Voy a bajar. Ahora tengo esa llave celeste. Y vamos a abrir... La puerta de afuera, del jardín. ¡Vamos! ¡Listo, bro! Uy, por acá vi también el puente. Aquí está. Me llevo esta tabla porque esto ya nos ayuda para tener el puente. Y bueno. No me han dicho que no puedo usar las habilidades. ¡Ajá! Así que acá vamos a tener que usar un pequeño trucardo. ¡Uy! A ver, a ver, a ver. ¡Uy! No, 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 no. Que no me vea. Se fue. Agradecido, chicos. ¡Agradecido con el de arriba! ¡Epa! ¡Uy, chicos! ¡Qué suerte! Estamos teniendo bastante suerte. A ver, acá voy a usar agilidad para poder escaparme. Ojo que sí puedo usar las habilidades, ¿eh? Tienes razón lo que dice. Bueno, porque no me han prohibido que las use aquí en este reto. O sea, sí está difícil porque salen los sombras, pero yo voy a usar las habilidades, obviamente. Sí, claro, tramposo. Bueno, chicos. A ver, ya puse el puente. Abrimos por acá esta puerta. Vamos a desbloquear esto. ¡Uy, no! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado. A ver, acá no hay nada. Bajamos. Ahora sí. Nos vamos. ¡Uy, no, no! Con cuidado. Hay que salir con cuidado. Ahora sí que es tú. ¡No! ¡Uy! ¡Qué escapada! ¡Qué jugada fue esa! ¡No, chicos! No hay nada que decir. Nos estamos volviendo unos pros. A ver, aquí está el engranaje rojo. Vamos a salir y vamos a poner ya el primer... No, es el segundo engranaje. Ya está. Tengo la llave naranja. ¿Y ahora dónde nos vamos? A ver, a ver. Que no quiero que me atrapen. ¡No, no! Por ahí no paso. Vámonos por otro lado. A ver, por ese lugar yo no paso, señores. Ah, que hay uno que está bajando también, creo. ¡No! ¿Por dónde me voy ahora? Chicos, hay que bajar hasta el sótano. A ver si viene a atacarme. Acá lo tenemos. Y... ¡Ah! ¡Listo! A eso se le llama estrategia. Le cerramos la puerta al hombro. Y ahora... Bueno, ya que me están siguiendo, ahora sí puedo bajar al sótano. Tengo la llave naranja. Vamos a abrir. ¿Y dónde está? ¡Ajá! Aquí está la llave dorada. ¿Qué más hay? ¿El engranaje y el martillo? ¡No! No sé si llamara eso buena suerte o mala suerte. A ver, es bueno que todo esté aquí, pero a la vez es malo porque voy a tener que volver a bajar. Y miren, están arriba. Escuchen, ya me asustaron. Es oficial. No, chicos. Ahora sí, ¿cómo hago acá? A ver... ¡Uy, no! ¡Uy, no! A ver si vienen por acá, si me siguen, me escapo. ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos! Rápido, tengo la llave... No, a ver si me siguen. Ya, listo, logramos. A ver, ¿y por qué tengo la llave amarilla? ¡Se mamó! ¿En serio? ¿La llave amarilla era para usarlo abajo en el cofre? No te pases, bro. A ver, una vez más. ¡Ay! ¡Ja! Ya, chicos. Hay que regresar con esta llave dorada. Una vez más. Vamos a bajar. Y ahora sí. ¿Dónde está el cofre? ¡Épico! ¡Listo! Tengo ya la tarjeta... ¡Ah! Me falta el martillo. Y el martillo está abajo. Bueno, vamos a tener que bajar. A ver, algo raro está pasando acá. De hecho, no me están siguiendo. Se han quedado... Creo que se han quedado arriba. Esto está muy extraño. Sospechoso, ¿no les parece? Porque creo que se han quedado todos arriba. Y cuando intente subir... Tal vez ahí me atrape. Bueno, ya usamos el martillo. Y ahora voy a llevarme esto por acá. ¿Dónde están? ¡Ajá! A ver. ¿Aquí hay dos? ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Listo! Ya usamos también el código. Ahora me falta ir por el martillo. ¿Dónde está? Bro, el martillo. El martillo. Aquí también está el engranaje. No, es que son muchas cosas. Ya, me llevo el engranaje. A ver si baja. No, si están en las escaleras, bro. ¡Ajá! Un nuevo truco. Me siento estafado. Lo bueno es que sí puedo usar los trucos. Bueno, no me han prohibido que los usen a este reto. Así que... ¡Ajá! Miren, los engañé a todos. Soy el dios del engaño. Ah, no se crean, chicos. A ver. Tengo el engranaje. Listo. Cerramos la puerta. Bueno, ya con el engranaje solamente me faltaría el martillo. Y la llave. Claro, la última llave. A ver, ponemos aquí. ¡Uy, no! ¡Uy! Me llevo, me llevo la llave. Ahí está. Ahora sí. Vamos a escapar. Pensar correcto es lo que hago. Esto tiene que ser algo rápido nomás. ¡Uy, no! Por ahí no paso. Por ahí no paso, señores. A ver, vamos a quitar este candado blanco. No, que ya se están acercando. Que se acercan, pero no me atrapan. El sol me acaricia con sus rayos. El sol me acaricia con sus rayos. ¡Ja, ja! A ver, chicos. Ya tengo el martillo. Es lo último que nos falta. A ver, ¿quién es el que se acerca primero? Voy a dejar una dinamita cegadora por acá. ¡Ajá! Ahora sí me la rifé, bro. ¡Te la rifaste, Fernando! No, chicos. No, 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 no. ¡Uy! ¡Uy, no! Casi pensé por un momento que ya no la contaba. Creo que por acá también puedo salir. ¡Ajá! Bien. Tengo el martillo. Y ya están algo lejos, creo. Bueno, vamos a subir por acá. Les voy a enseñar un pequeño truco cómo subir. Ah, a ver. No, bueno. Mejor nos vamos por otro lado. ¡Uy! Haré como que no viés. No, bro, no me salió. A ver, bro. ¿Dónde están? Sí, tengo un mal presentimiento. A ver, voy a quedarme por acá. ¿Dónde están? ¡Se los dije! ¡Me estaba esperando para atraparme! ¡Me salvó la Virgen de Guadalupe! Mira, no le pasó nada. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. ¡No! ¡Qué suerte, compañeros! Ya, si ya me salvé de esa, ya no me atrapan con nada, ¿eh? ¡Uy, no! ¡Uy! ¡No, qué! A ver, le cerré la puerta, pero no lo atrapé. ¡No, los tres! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ajá! A ver, pensaron que me iban a atrapar, pero miren por dónde me escapo. ¡Mira ese potencial! No, chicos. Es que ya conocemos todo el mapa. Estamos hechos unos cracks. A ver, aquí tengo... Quitamos esta tabla. La otra madera y ya podemos escapar, pero lo voy a hacer todavía más épico. Vamos a esperar hasta el último momento para escapar de este reto. ¡Uy, casi me atrapa! A ver, tampoco hay que confiarnos demasiado. No vaya a ser que nos salga mal al final. Cerramos esta puerta. Y no... No, todos vienen por mí. ¡A usar los trucos, bro! ¡Eso es de gente muy cochina! Épico usando siempre los trucazos con esto. Miren, ellos siguen buscando. Ni saben que estoy aquí. Bueno, ahora sí ya me vieron. Vamos a ir hasta la salida. Uy, no, pero... A ver, también hay que tener cuidado. Y no voy a hacer que me atrapen aquí. Ya. Uy, perdemos el reto. Ah, ¿cómo lo estoy haciendo, bro? Nada mal, niño. Chicos, estamos muy cerca... De lograr... No. Lograr este reto. Y, a ver. Este va a ser, creo ya, la última caminata. Y luego vamos a ir a la salida. Solo faltan unos segundos. A ver, por acá yo no paso. Y creo que lo hemos hecho... Con honor hasta la última parte. Con honor hasta el final. Bueno, es momento de salir y lograr este reto. Que ha estado algo difícil, ¿eh? No ha estado tampoco tan fácil. Y... Bueno, chicos. Lo hemos logrado. Cumplimos con el reto. Amén, hermano. No ha sido un reto nada fácil, ojo, ¿eh? Pero nosotros estamos hechos unos pros en Piggy. Este muchacho me llena de orgullo. Y bueno, amigos. Recuerden dejar su like y suscribirse también. Díganme en la caja de comentarios cuál es el siguiente reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!